Con una campaña del programa de movilidad segura que busca disminuir los índices de accidentalidad y pérdidas tanto humanas como materiales, fueron beneficiados los usuarios del tramo sur de la ruta del Sol Sector 2. La socialización que se les hizo a ellos no al microsueño, porque hay muchas personas que el día anterior tuvieron una noche de trasnocho, vienen, conduces por esta vía, a su vez también se les dijo el cuidado al adelantar. Los usuarios y turistas de Puerto Salgar recibieron muy bien la invitación de la concesionaria Ruta del Sol de respetar las señales de tránsito y alejarse de los malos comportamientos en la vía. Normalmente nuestros usuarios en la vía, que son turistas, lo toman muy bien porque les parece muy interesante que la concesionaria Ruta del Sol esté de pronto enseñándoles que es un poste de referencia, cómo podemos de pronto ubicarnos con la misma concesionaria, a dónde podemos llamar si necesitamos algo. Los beneficiados con la campaña resaltaron la importancia de los temas que les enseñaron. Lo básico, lo principal, lo primordial y la información que se nos transmite es respetar las señales de tránsito, pues teniendo en cuenta que es una vía demasiado bondadosa en espacio. Es muy importante que sigamos las normas de tránsito establecidas y pues va a poder no tener accidentes en la vía. Durante el 2015, la concesionaria Ruta del Sol ha realizado más de 350 jornadas de prevención vial en el marco del programa de movilidad segura.